Un gran misterio rodea a la niña madre que supuestamente dio a luz a los 9 años de edad. La muchachita ha desaparecido, la están buscando por todo Jalisco. Y en las últimas horas surgieron detalles muy confusos. Hace algunos días estuvimos en este Hospital General de Occidente por la presencia de una menor de 9 años de edad, la cual dio a luz a otra bebé. Esa declaración llevó a cierre de edición a realizar una investigación para conocer la verdad sobre la edad de esta joven madre, un caso que conmocionó a Guadalajara. No, pero no tiene 9 años, ya tiene entre 14 y 13 años. Sí, porque una niña de 9 años no tiene nada que ver con ella. Va a cumplir 15 años, no tiene 9 años, va a cumplir 15 años y según eso andan diciendo que el padrastro es el papá de la niña que tiene. En nuestra investigación encontramos a la prima del padrastro de la niña, quien nos dio a conocer datos sobre cuál fue la participación de la madre de la joven víctima. Que mi primo era el causante del acontecimiento y ella me dijo que sí, ella aceptó que sí, que ella se la había puesto, que ella se la había dado. De hecho yo ese día me excedí la golpea. Las autoridades tomaron cartas en el asunto y están investigando el caso para capturar al responsable y llevarlo ante la justicia. Se pueda descartar que pueda tener los 9 años también. Se están haciendo los dictámenes necesarios para verificar quién es el verdadero padre. Este caso podría tardar unos días en resolverse debido a que la familia huyó de Guadalajara y se desconoce su paradero. Desde Guadalajara, René Azcue, cierre de edición.